Bueno, pues para mí es un orgullo, desde el primer día que llegué, si me dicen que iba a jugar 100 partidos en primera división con el Rayo, pues no me lo creería, así que pues muy contento y muy feliz de lograr 100 partidos y sobre todo pues hacerlo con el Rayo. No, la verdad que no, desde que soy capitán, pues bueno, sigo siendo el mismo, creo que sigo teniendo el mismo papel en el vestuario y bueno, yo creo que desde el primer año que llegué hasta ahora, yo creo que sigo siendo el mismo jugador y sobre todo el mismo compañero. Bueno, quizás le diría que todo el esfuerzo y todo ese sufrimiento que tuve ese año aquí en el filial, pues que merece la pena y sobre todo pues ese Óscar Valentín pues no se rindió y siguió persiguiendo sus sueños. Bueno, como he dicho, yo creo que lo que más conservo yo creo que es el trabajo, la constancia, el no venirme abajo en momentos difíciles y sobre todo pues yo creo que mantengo esa fortaleza mental. Bueno, la verdad que ha sido, está siendo una temporada un poco irregular por nuestra parte, pero yo creo que el peor momento pues ese 0-7 en casa contra el Atlético de Madrid que nos hizo tanto daño, sobre todo por nuestra gente y bueno, yo creo con algo positivo pues, no sé, el empate en el Bernabéu que fue muy sufrido o la victoria contra el Betis en casa que también lo disfrutamos mucho. ¡Gracias!